Hola, buenas tardes. Estamos en la zona de Tequesquitlán, Jalisco. Mi nombre es Francisco Díaz Villaseñor, agricultor de esta zona. Les platico la experiencia que tengo con Tizoc, una planta vigorosa, que estamos hablando a tiempo cosecha de 60 días, 62 días máximo. Frutos de buen color, de buena resistencia, de buen peso. Plantas que se pueden observar resistentes a bacteria, que es lo principal que nos ataca aquí en esta zona por las cuestiones de lluvias y por la calor. Una planta muy productiva. Ya tenemos lo que es la producción, primeros, segundos, terceros, cuartos, y estoy afloreando la planta. Una planta muy bien, una que se adaptó excelente a la zona, y la verdad que se lo recomiendo mucho. Muchas gracias.